Muy buenas a todos, aquí estamos el rebelde, Sergio Kall y el Poyete. Buenas. Hola, muy buenas. Buah. Bueno, pues vamos a disputar el tercer partido de esta serie de las promesas enfrentadas. En la descripción tendréis los dos anteriores partidos. No vamos a decir cómo hemos quedado, pero bueno. Pero hemos quedado, eh. Pero hemos quedado ahí, sí. Se han jugado. Se han jugado. ¿Que al final de este igual decimos? Pues sí. Pero vamos a ver antes el vídeo. Esto ya es secreto de estado. Aquí no se sabe nada del anterior partido. Vamos, recuperamos. ¡Ay, Coyalipú! ¡Ay, que Coyalipú! No, no, no. Madre mía. ¡Ay, que me la hizo! ¿Pero por qué tengo ahí tanta gente? Vamos. O sea, tanta gente no. ¿Por qué no tengo gente, mejor dicho? Se queja de todo. ¡No, saca! ¡Ay, ay, ay! ¡Las piernas! ¡Se me ha quedado! ¡Vamos, barrios! ¡Vamos, barrios! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡No se mueven! ¡Ay, no me lo creo! ¡El toquecito! ¡No, no, 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 no! ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡No! ¡Menos mal! Es que... ¡Joder, hostia! ¡Qué clara! ¡No puedo sacarla de ahí! ¿Y cuando puede, la regala? Sí, sí. A la que pueda, la regalo, pues no, no. Ya la pegó bastante bien para ser diestro. Se nota que tiene buena precisión con la pierna izquierda. El tema es que él... Ya no tiene mucha precisión de por sí. Porque este tiene... ¿Qué tiene? ¿80 o 80 y poco? ¡Ni idea! Si no lo sabes tú, que es su capitán... Vas a venir. ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Joder! ¿Me estoy liando yo solo de una manera? Hasta que se venga el primero. Menos mal. ¡Qué mal, tío! Le di a tirar, no me tiró. Sí, se vio la potencia y cargada para nada. ¡Vamos, cargada ahí! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos, joder! ¡Qué hueco! ¡Engañoso! ¡El hueco te lo dejo a posta! ¡Claro! ¡Hola! Quita el mando de ahí, que vibra a segundo mando. ¿Sabes qué tiene el Wadu, tío? Me recuerda, Mogollón, a un estilo Bale o algo así. ¿Te fijas esos giros? Mira. Ese giro, así tan... No sé. ¡Brusco! Igual si ves la repetición desde arriba y no desde ahí, lo notas más. Y sobre todo, si tuvieras tú el mando, pues sabrías a lo que me refiero. Sí. ¡Brusco! Buen paso. Pero... ¡Uf! No, le he ido a hacer un regate de primera si no me lo hizo. Si todo esto es hasta que venga un gol. Pues al menos me deje perder. Pero no es. Si se mueven. ¡Vamos! No llega. ¡Joder! Llegó, llegó. Por desgracia, llegó. De aquella manera. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Menos mal! Un poquito. ¡Qué desgraciado! ¿Por qué? Regalito. Que no. ¡Hostia! ¡Moda mía el vinagre! ¡Gánchale ahí bien! Madre mía, macho. ¿Pero qué les pasa que no se mueven? Al rebotar en el mío. Ya bueno, pero es que está todo el rato así. ¡Oh! ¡Vamos por Dios! ¡Que se mueva alguien! Uy, 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 uy. Uy, que lo está planeando todo. Ahí no. Menos mal. Es que... Y le ha cogido ahí porque... He rectificado yo porque si no... El juego me pone al otro. Otra vez se pone a Dios, no sale. Es que si en vez de tirar se la da bien. Fácil. Fácil regalar, ¿no? Las dos cosas. ¡Buenazo! ¡Uf! ¡No me lo creo, tío! Y ahora veía la otra escuadra. ¡Joder! Yo quise asegurar, no la quise colocar mucho a la escuadra, pero lo que no me esperaba es que se me fuera por... Por alto ya. ¡Bueno! ¡Madre de Dios! ¡Ay, el bobeíto un poco! Nada, tío. ¿Y eso? Están muy chetados, tío. Mira, el control chetado. Aquí se va. ¡Madre de Dios! 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 ¡Hostia! ¡Los mejores de la historia, creo yo! Está claro que el King no es experto poniendo centros. ¡Pero joder! Este iba bien, tío. ¿A dónde remata? No sé cuánto tendrá el Wadu de cabeza. Igual tiene muy poco, porque... O no tiene cabeza. Una de las... ¡Bueno, bueno! Que lo tira al lado y le pega el pepinazo. ¡Mira, mira! ¡Ese cambia! ¡Vamos! Bueno, pero lo has visto. ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¿Cómo me la vio? ¡Hombre! Pero... ¿Por qué se me cambia? Se cambia el jugador de remata. ¡Madre mía! Bueno, venga. Todo sea porque me regala el gol, después de no hacer nada. No he hecho nada en toda la primera parte. Y he tenido esas dos. Mira, mira la posesión. Tuve tres tiros, pero no logré meter uno dentro. Y tú tienes los dos tiros ahí porque te han coincidido ahora de repente los dos. Pero es que si no me hacían nada en todo el partido. Todo el rato, mierda, que se me cambia de jugador. Se me pone el que no es para que no llegue. Te he bugeado. Te he bugeado la consola, Rubén. Aceptalo. ¡Hala! Sí, no era ese. Pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, que ahí te salga el pase al otro lo entiendo. Porque igual el tío con el que hiciste el pase realmente tiene 70 y pico, por ejemplo. Ya, bueno, pero todos los otros. Que es que he descarado que... A ver, ¿para dónde va? Sí, 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 sobre todo ese último ahí que se te cambió el jugador así de repente. Ese fue muy heavy. Qué buena. Bueno, el que no lo sepa ahora es el que está jugando, ¿eh? ¡Ay, que adelantaba! ¡No! ¡No! ¡Ay! Tenía que haber seguido. Que esperaba que diera el pase un poco mejor. Era luego para el que entraba por el medio ya. ¡Qué buena! ¡Uh! Encima, creo que era fuera de juego encima. O sea, sí, encima era el de atrás, no es. O sea, que te tenía que haber dado, mejor dicho. ¡Guay! Me ha dejado roto. ¡Oh, tío! Tío, qué bien salí, pero qué mal calculé la entrada, tío. En plan, te dejé espacio para que buscaras eso y lo calculé justo para que no llegara. Sí. Yo no sabía que me iba a dar tiempo a dar el tiro y todo. ¡Uy! ¡Uy! Es súper el paso. ¡Oh, man! Mira que se quería gustar, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Uy! Oye, levanta ya. Mete el cambio, es que si ya el equipo de por sí no se ha salido a ninguno bien. He estado tan mal. ¡Uh! ¡Madre mía! No, 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 no. Tiro y tú. Vale. No quiero, es que... Así lo vamos. Dije, mira, me acabas de hacer hoy una cosa rara, paso de que se me lia una parra. Me quita ese, mete al coma. Bueno, métese arriba. Ponlo delante de los centros. Ya, ya, bueno. Y ahora quita uno del... Uno del centro al Calegari ese que está peor, ¿no? Aprovecho y recalco que os fijáis en las flechitas que tengo yo, ¿eh? Quiero que... O sea, hay testigos. Un jugador medio motivado, cinco, seis, siete, siete flechas naranjas u ocho. No estoy seguro, porque como anda cambiando todo el rato. Por alguno de esos, o sea, mount o alguno de esos de medio centro. Y por esa... Ah, vale. Tiene que ser de extremo. Pues va a jugar de extremo. Pues venga. Así nos vamos. ¡Uy! Yo ya no me acordaba, no había acabado. Pude haber esperado que saliera, pero en verdad... No creo que sea relevante. Ahí mismo. Por ejemplo. ¡Oh, vaya! Se le va. ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena era! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Pensé que me paraba! Me iba a cagar en la puta, tío. ¡Hostia, macho! Madre, muy hermoso. ¡Guay! ¡Qué parador, eh! Sí, sí, como se han timado ahí. Igual una vaselina, ¿eh? Se le hubiera comido. Era muy... No sé. A ver, el portero lo hace perfecto porque tapa bien, pero... En verdad es de estas... De estas jugadas que... Parecen mucho más fáciles de lo que son. Sí. ¿Portero? Porque tú lo ves ahí y dices... Madre mía, así es solo delante del portero. Claro, pero es que llega tanto él como el portero. Todos tan justos... No, no me vayas. ¡Eh! ¿Falta? Ah, quería pitar faltita ahora. Sí, sí, sí. Le apeteció el punto. Falta porque me he dormido. Sí, porque estás dormido. El otro te ha arrollado porque te estabas ahí quieto. Madre mía, como se gusta. ¡Ay! Y era otro pase, hombre. ¡Hala! Sí, barrio de cabeza, va. ¡Y la gana! Y la gana. Y la intenta desfijar a través de la defensa... Y otra... ¡Ah, no! Ya pensaba que era otra vez. Lo que faltaba, hombre. ¿Cómo la gana? Este... Este sí que era difícil de rematar a gol, por ejemplo. El mío es para matarlo, pero este era... El mérito era si lo remata para adentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que te lo lía! Y lo peor es que... Lo he visto perfectamente y no he podido, ¿eh? ¡Uuuh, alemán! ¡Ay, qué suerte! ¡Vamos, Coya! ¡No, ese no, hombre! ¡Ese no, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Uy, cómo se filtra! ¡Qué buena! ¿Falta? ¡No sabía que le iban a pitar! ¡Uuuuuh! ¡La sacamos sin complicaciones, eh! ¡La rebañadita perfecta! ¡Ay, yo pensaba bien! ¡Oh, lo! ¡Qué patata! ¡Bueno! ¡Uy, 187! ¡Ey! ¡Uuuh! ¿Por qué te vas? ¡Vamos a ver! ¡El otro se va! ¡Uuh, la última! ¡No! ¡La última córner! ¡El último córner! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que le viene el gol así! ¡No, no, no! ¡Se sabía que no! ¡Se duerme más el mío después! ¡Ojo! ¡Eh! ¿Qué? ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Es que ya era el 92! ¡Entonces ya pitaron! ¡Pero vamos! ¡Le ha hecho tapón! ¡El otro se ha quedado media hora ahí parado! ¡Y después se ha saltado! ¡Hostia! ¡Es que en cuanto ha controlado se le ha ido la pelota, macho! ¡Madre mía! Bueno, ha estado intenso el partido, por lo menos. La segunda parte me ha costado más. La segunda parte, Sergio, la se ha ido a aprovechar. Sí. Hemos tenido ahí un par claras cada uno y poco más. ¡Costial! Bueno, pues nada. Vamos a dejar aquí este partidito. El próximo en el canal de Poyete. Y nada. Espero que os haya gustado. Gracias por el apoyo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao!